El desconocimiento de la dermatitis atópica ocasiona que algunas personas recurran a remedios caseros como miel, sábila, baños con jabones agresivos porque se piensa que la piel está muy sucia o aplican cremas o lociones con perfume sin aliviar nada y solo se pierde tiempo que incluso pueden ser años hasta que llegan con un dermatólogo. La dermatitis atópica aparece por lo regular al año de edad y se mantiene a lo largo de toda la vida. Alrededor de 12 millones de personas en México sufren por esta condición en la piel. Es importante que el diagnóstico lo realice un dermatólogo acompañado de un equipo multidisciplinario, incluido un psicólogo, ya que el retraso en el diagnóstico, que pueden ser hasta por 10 años, lleva a los pacientes al cansancio emocional y la desesperación al intentar acabar con el problema de salud que viven cada día, con dolor, malestar, vergüenza por sus lesiones, rechazo social, laboral o bullying escolar. La dermatitis atópica es el padecimiento más común de la piel y es una enfermedad inflamatoria, crónica y cada vez entendemos más que es una enfermedad sistémica y no una enfermedad de la piel. Desafortunadamente, como la piel es el órgano que está al alcance de todos, todo el mundo opina que hay que hacer en la piel y entonces tenemos los consejos bien intencionados de la familia, de los vecinos o del dependiente de la farmacia que no es farmacéutico y no es médico. Entonces, ante cualquier molestia de la piel y la más frecuente es dermatitis atópica, acudimos con el de la farmacia y nos dice pues póngase A, B o C. La dermatitis atópica es un padecimiento inflamatorio determinado por factores genéticos y modificado por factores ambientales como los ambientes secos, como usar detergentes o jabones agresivos, tallar la piel, el sudor, las fibras textiles duras de los textiles, por ejemplo lana o las fibras sintéticas y eso permite que las personas que están genéticamente determinadas para tener dermatitis atópica tengan lesiones rojas, puntiformes, irritadas en la piel y pueden ser en las áreas más sensibles como los pliegues, el cuello, los párpados, las axilas, las ingles, delante de los codos o atrás de las rodillas o en las personas que tienen la afección más grave en toda la piel al mismo tiempo. Entonces la persona tiene muchísima comezón, no duerme bien, no se puede concentrar en sus tareas, no puede jugar, la pasa mal. ¿Quiénes tienen dermatitis atópica? Más o menos una de cada 10 personas en todo el mundo, sobre todo en las áreas más concentradas, tiene dermatitis atópica y además córrenle el riesgo de tener asma, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, alergia alimentaria u otros padecimientos inflamatorios y trastornos emocionales como ansiedad, depresión o trastorno por déficit de la atención. Quienes debemos atender a las personas con dermatitis atópica cuando son niños somos los dermatólogos pediatras, cuando son adultos los dermatólogos de adultos y no cualquier otro profesional ni personas que no están capacitadas porque se corre el riesgo de que apliquen sustancias que no mejoran la dermatitis, que tienen efectos secundarios tanto en la piel como en otros sitios y lo que queremos es que los pacientes con dermatitis atópica recuperen su calidad de vida cuanto antes. Las personas con dermatitis atópica para manejar la piel seca deben usar emolientes, es decir cremas blancas, líquidas y sin perfume, hay muchas cremas comerciales, a veces se requerirá una crema dermatológica que tiene algunos otros agentes y hay que aplicarla varias veces al día, puede ser más líquida o más espesa y hay que escoger la que el paciente requiera. Todas las personas con dermatitis atópica y sin ella debemos protegernos del sol, eso significa que la exposición al sol debe evitarse entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, en ese periodo lo conveniente es estar bajo techo de mampostería, no abajo de la palapa y que nos dé toda la resolana porque eso no nos protege del sol y hay que utilizar fotoprotectores, hay algunos fotoprotectores especiales para quien tiene dermatitis atópica pero todos debemos usar protectores solares en condiciones normales a las 7, a las 11 y a las 3 y cuando está uno al exterior cada hora todo el tiempo que se esté al exterior, además hay que usar trajes de baño con cuello alto, con manga larga, con pierna larga de manera que sea menos la cantidad de piel que se exponga al sol y no haya quemaduras ni empeoramiento de la dermatitis atópica. Yo les sugeriría que ante cualquier problema de la piel en un niño acudan rápidamente con el dermatólogo pediatra. El Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica agrupa a los dermatólogos pediatras en México, habemos en muchas ciudades y nos pueden encontrar, su pediatra, su médico de primer contacto los puede referir con nosotros o nos pueden encontrar en el directorio médico, en las redes sociales anunciados como dermatólogos pediatras y estamos a sus órdenes para ayudar a los niños. ¡Gracias!